CREDITAL Comenzaremos dorando el pollo en aceite de oliva. Cuando esté dorado, lo reservaremos e incorporaremos el ajo. Cuando empiece a bailar, añadiremos la cebolla y los pimientos y lo pocharemos hasta que esté blandito. Una vez la verdura esté pochada, agregaremos el pimentón y rápidamente el tomate y dejaremos reducir a la mitad. Verteremos el arroz y lo sofreiremos hasta la calada. Añadiremos el fondo oscuro hirviendo y coceremos a fuego fuerte unos 10 minutos. Añadiremos el fondo oscuro hirviendo. Una vez pasado el tiempo, bajaremos la intensidad del fuego y moveremos las brasas hacia los lados, para que el centro no se nos queme. Dejaremos cocer otros 5-7 minutos a fuego suave y cuando el arroz se haya secado, lo retiraremos del fuego y lo cubriremos con un paño para que repose. Qué mejor que para acompañar la paella, una buena panceta asada. Espero que les guste. Gracias. 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 Gracias.